Hola amigos curiosferos, ¿sabían qué? Las golondrinas son conocidas por construir nidos elaborados. Utilizan barro mezclado con hierba y paja para crear sus nidos en forma de cuenco. Estos nidos a menudo se encuentran en salientes de edificios, aleros u otras estructuras elevadas. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre las golondrinas. Espera nuestro próximo video.